Porque es una persona a la que conozco muy bien, desde hace muchos años, mucho antes de que entrara a formar parte del mundo de la política. ¿Y qué os puedo decir yo de Javier? Que no sepáis todos vosotros que sois paisanos de él y que conocéis toda su trayectoria, su vinculación con el pueblo, con su gente y lo mucho que ha luchado para que este municipio avance hacia adelante. Pero sí, quiero resaltar también su creatividad, su honestidad y lo trabajador que es. Y principalmente lo buen amigo que es de sus amigos. Por eso es tan querido en toda la Costa del Sol y cuenta con el aprecio de muchísimas personas pertenecientes a todos los instrumentos sociales. A nadie le resulta indiferente, Javier. Cualquier evento que organiza él siempre maravilloso, siempre profesional. Y por eso ha formado un gran equipo, compuesto de personas profesionales y cualificadas para llevar a cabo con eficacia los proyectos que Javier Checa y el PSA han pensado para Torre de Don Jimeno. Porque las mujeres y hombres del PSA afrontamos el reto de estas elecciones municipales con ilusión y con la seguridad de que nuestro partido conseguirá unos resultados que lo consoliden definitivamente como alternativa política para Andalucía. De hecho, tengo que mostrar mi orgullo de pertenecer a esta formación política y de que un día Javier Checa fuera la persona que me propusiera para representar al partido en Marbella. Y después de pensármelo mucho, porque yo nunca antes había estado metida en política, dije sí a Javier, al PSA y sí a Marbella, con todas sus consecuencias. Y os tengo que decir que es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida y a la vez la más gratificante y acertada también, porque me ha permitido trabajar por mi ciudad y por mis vecinos. He afrontado este reto con ilusión y firmeza, hasta conseguir que en toda Andalucía se vea con buenos ojos Marbella, porque es una ciudad tan bonita, Marbella, os invito a que vayáis a verla, porque os aseguro que os quedáis allí para siempre. Y lo mismo que yo quiero hacer por Marbella, Javier Checa y su equipo van a desarrollar una política que, de acuerdo con todos los ciudadanos, consideran lo mejor para Torredón Jimeno. Y digo sí a Javier Checa, sí a Torredón Jimeno y sí al proyecto de futuro del PSA. Quiero dar las gracias al comité local por haberme invitado a este acto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Quiero añadir que Javier Checa será vuestro mejor alcalde, porque es un hombre honesto, trabajador, todo lo hace con ilusión y es muy buena persona. Os lo garantizo que lo conozco de toda mi vida. Gracias. Buenas noches. Gracias, María José. Javier Checa, el mejor alcalde de Torredón Jimeno. María José, seguro, la mejor alcaldesa de Marbella. Turno ahora para políticos de Torredón Jimeno, que todos ustedes conocen muy, muy, muy bien. Se trata de una persona que desde el principio se mantuvo fiel al lado de Javier Checa, pese a los difíciles momentos que llegaron a vivir juntos. Junto a él consolidó su compromiso fiel a su filosofía de lealtad. Es un trabajador comprometido con los ciudadanos de Torredón Jimeno, que desea desarrollar los proyectos políticos del PSA. Su objetivo es mejorar Torredón Jimeno y en su horizonte político se dibuja un Torredón Jimeno de primera, a la altura de las ciudades más modernas. Y la idea de sacarlo de su letargo económico en el que ha estado sumergido durante los tres últimos años. Ya saben de quién les estoy hablando. Se trata del secretario local del PSA de Torredón Jimeno, Cosme Calahorro Alcaraz. Buenas noches, amigas, amigos y miembros del PSA. Muchas gracias por vuestra asistencia aquí hoy. Con este grupo de personas que hoy presentamos, consolidamos el futuro de este partido, el PSA, que será con vuestra ayuda quien levante Torredón Jimeno. Entre todos, y con Javier Checa, conseguiremos llevar a cabo los proyectos que Torredón Jimeno necesita para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Esta será la legislatura que gobierna el PSA en nuestro pueblo. La primera vez, pero no la única, sino la que demuestre que el PSA es capaz de hacer por Torredón Jimeno. El PSA es el único partido que representa y es defiendo a los andaluces y andaluzas. Que no se venda a los partidos estatales, sino que se mantiene el fiel a los suyos, los andaluces. Estos próximos cuatro años, que empezarán el 27 de mayo, serán una etapa de intenso trabajo y estaremos apoyando a nuestros concejales con un compromiso con este pueblo, en la gran labor que harán por todos nosotros los tosirianos. Quiero felicitar a los integrantes de esta candidatura porque conforman un magnífico grupo de trabajo que hará de Torredón Jimeno lo que todos queremos, una ciudad de futuro. Muchas gracias. Gracias, Cosme. Madera de político y aquí en esta trilla es donde se forjan los políticos del futuro de Torredón Jimeno. Seguimos con esta ronda de políticos. Les vamos a presentar ahora al vicesecretario general del PSA. Ese villano y su compromiso político le hace recorrer todos los rincones de nuestra comunidad autónoma andaluza. Desde Almería a Llamonte y desde Españaperros a Tarifa. Cursaba estudios de derecho con apenas 20 años cuando ingresó de manera activa en la política andaluza. Siempre en el seno de organizaciones políticas nacionalistas donde ya ocuparía cargos de responsabilidad provincial y andaluza. Desde entonces, Manuel Covacho se ha destacado por la defensa de los derechos hacia los desfavorecidos y por la lucha y construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Junto con otros compañeros y compañeras siempre fue crítico y apostó por un andalucismo más renovador y por recuperar unas siglas en la historia reciente de Andalucía. Por esta razón nos acompaña esta noche Manuel. No solo por amistad personal hacia Javier Checa, sino porque cree que desde Torredón Jimeno también se puede hacer... ¡Gracias!